Kevin, yo sé que estás aquí en UC Berkeley. ¿Por qué estás aquí y por qué estás en huelga de hambre? No soy estudiante, pero yo quiero ir al colectio. Pero básicamente no puedo ahorita. Y muchas de mis amigos no pueden. Y para las personas que están acá y no tienen las clases propias, se impacta mucho mi corazón. Porque cuando voy al colectio, pues yo quiero, yo quiero tener las clases, o por lo menos lo necesario para, básicamente para, no sé, si no tienes para, yo básicamente quiero estar aquí, yo estoy acá, estoy aquí haciendo huelga de hambre porque estoy apoyando a los estudiantes de UC Berkeley, porque they believe it. Y yo los apoyo. Y por eso estoy acá. ¿Y qué mensaje le mandas a todos los que están viendo esto? Es que... Que vean que... Hey, guys, somebody. ¿No está en la escuela? Y los está apoyando. ¿Se entiende? Quiero que la siguiente generación pueda ir al colegio y tenga lo necesario básicamente para cuando llegue... совет.